Están subdivididos de esta forma para que en cada una de ellas tenemos cuatro libros de paisaje. Son iniciativas que ayudan precisamente a tener sensibilidad, a cuidarlo, a amar a ese paisaje tan necesario. Esa filosofía que dice que nuestro medio es un préstamo que nos hace las generaciones futuras, yo creo que ya la comparto absolutamente y tenemos que cuidarlo. Y es un paisaje que efectivamente por su artificialización, por los incendios, están muy amenazados y tenemos que tener las instituciones muy claras, la clara defensa de nuestro paisaje y de nuestro medio ambiente. Y desde luego, si empezamos con los chicos, y ahí es fundamental, por eso decía, la necesidad de que esta consejería tuviera esas dos responsabilidades. No cabe duda que educar también tiene que ver con la sostenibilidad. Pero digo que los chicos empiecen y que tengan estas herramientas, como esta página web que hoy presenta el Cabildo, me parece una iniciativa que de verdad aplaude y que tiene, por supuesto, toda la colaboración de educación que va a tener contacto con el Cabildo para que precisamente esto se lleve en los centros de profesores y lo divulguen dentro de los centros escolares. El Cabildo ha realizado una página web interactiva con la intención de que los alumnos y los profesores puedan trabajar con este método de didáctica. Lo que estamos haciendo hoy no es solo ayudarles a ustedes, también el objetivo último de Anor, que es mejorar todas las empresas y colegios. Y antes, los empresarios que son los verdaderos protagonistas por la calidad, por la competitividad. Y creo que es un esfuerzo de hoy, los comerciantes, decirles, también ir mejorando y a seguir siendo más competitivos y a seguir consiguiendo, es necesario premiar la labor de los que lo hacen bien. O sea, para avanzar en calidad y en innovación, no solamente hay que hacer las cosas bien, hay que premiar a los que lo hacen bien, hay que introducir estímulos para que la gente que tiene iniciativa, capacidad emprendedora, arriesga, sea objeto de reconocimiento. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Habiendo pasado por las duras pruebas a que somete a Enor, de ahí su gran reconocimiento y el respeto que tiene en la sociedad, esto pone de manifiesto que aquí hay un sector empresarial de pequeñas iniciativas de comercio, muchas veces promovidas por personas que perdieron su empleo y capitalizan la prestación por desempleo y la indemnización y ponen en marcha un pequeño negocio, o personas que tenían otro plan de negocio y ahora emprenden una pequeña empresa familiar o con uno o dos trabajadores a su cargo, es decir, pequeños empresarios que sin embargo lo están haciendo bien, atienden bien al público, prestan servicios de calidad. Y en ese sentido, pues yo creo que cobra mayor relevancia todavía que eso acontezca en momentos como el presente. Tenemos que competir con nuestros mejores almas y que no son otras que el servicio, la atención y la cercanía al cliente. No podemos obviar datos como que el 96% de los clientes insatisfechos, que no se quejan, simplemente se van y nunca vuelven. Así que, por lo tanto, yo les rogaría que los atiendan muy bien. Y es un lujo que no nos podemos permitir. Un lujo que ocurre en cualquier negociación, en cualquier actividad, con una gran categoría, pues a su grande ejemplo, una de las primeras regiones del público hoy en día no son todas las actividades estratégicas, pensando... Si Telefónica se ha caracterizado por ser una empresa muy dinámica y competitiva para ofrecer servicios en Canarias en relación con los abonados, el consumo familiar, fundamentalmente, ahora también en su catálogo de servicios va a incorporar un conjunto de prestaciones que van a permitir a las empresas de Tenerife y de Canarias tener unos servicios a precios muy competitivos y de alto valor, situándose en el mundo de las telecomunicaciones. Y eso gracias a las infraestructuras que en el sur, en el ITER, ha construido, ha promovido el Cabildo con ese data center Dalix. O tiramos nosotros del carro o nadie más tira. Entonces yo creo que es fundamental, sobre todo cuando estamos a 2.500 kilómetros de distancia, cuando estamos aislados, rodeados de agua por todas partes, aunque a algunos no guste pescar. Es fundamental esta alianza y en el mundo en el que convivimos hoy en día, en el que no vamos a ningún sitio solos, sino tenemos que ir acompañados para cuando uno de los socios se cansa, el otro siga tirando el carro, es fundamental este acuerdo que hoy presentamos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!